Y no hay mejor agradecimiento de una madre que estar ante la presencia del Señor y darle gracias por sus hijos, que si ya los tenemos grandes, ¿verdad? Los hijos están ya casados, hasta nos han dado, en nuestro caso, nietecitas, y usted también ya tiene sus nietos. Todo esto fue un proceso. Hay una historia que contar allí. Una historia de alegría, de dolor, historias indeseables quizá, y otras deseables. Pero eso es la vida. Eso es lo que nos forma a nosotros. Allí es donde nosotros aprendemos muchas cosas. Dios lo ha permitido para que nosotros podamos entenderlo mejor a Él y conocerlo y estar contentos siempre con Él. Pero una cosa sí sabemos. Nosotros somos más que vencedores. Satanás jamás le va a ganar a Dios. Y lo que tenemos delante de la presencia de Dios en oración, eso allí está activo. Y nosotros tenemos, hermano, esa esperanza de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni el mismo diablo. Podemos cantar victoria en el nombre de Jesucristo. Y yo voy a hablar de una mujer que amaba mucho a Jesús. Lo amaba tanto que cuando Jesús llegaba a su casa, no se juntaba con su hermana para cocinar, sino que se sentía tan feliz que se sentaba a los pies de Jesús, porque le gustaba escuchar a Jesús. Le gustaba estar allí con Jesús. Jesús, es María. Marta es su hermana, pero tenía un hermano que se llamaba Lázaro. Y ellas también tuvieron problemas, porque Lázaro un día enfermó, y lo mandaron a llamar ellas a Jesús, y Jesús no llegó a tiempo. Y Marta le reclamó, si tú hubieras estado aquí, cuando te mandamos a llamar, mi hermano no hubiera muerto. Estaba como enojada. Es del carácter de Marta. ¿Se recuerda usted cuando estaban ellas ahí? Estaba Marta cocinando y María sentada a los pies de Jesús. Y Marta como que se le subió la sangre a la cabeza, dicen, ¿verdad? Y se fue a reclamarle a María delante de Jesús. Bueno, ¿y por qué tú no me ayudas? Y estaba bastante instigada. Pero Jesús, ¿qué le dijo a Marta? Tu hermana ha escogido la mejor parte. La mejor parte. ¿Y cuál era la mejor parte? Estar escuchando a Jesús. El resultado lo vemos nosotros. Podemos ver el resultado en Marta y en María. Marta tenía un carácter que no fue doblegado porque no se sentaba a los pies de Jesús. María tenía un carácter más dócil porque ese carácter había sido entregado a Jesús en su atención, en estar a sus pies, en estarlo escuchando. Así que María escuchaba mucho a Jesús y esa palabra tuvo efecto en ella. Jesús dijo que sus discípulos estaban limpios ya por las palabras que Él les había dado. Cuando Jesús hablaba y María escuchaba, esa palabra tenía efecto en su corazón. Pero Marta no se sentaba ahí a los pies, por lo menos en ese día. María estaba muy afanada en las cosas de la cocina. No estaba pecando, no estaba haciendo nada malo, pero Jesús le dijo que su hermana María había escogido lo mejor. Así que aunque todas las cosas son importantes, dentro de esas cosas hay cosas que son mejores que las otras. Y ahí es donde tenemos que nosotros discernir. ¿Qué escojo primero? ¿Cuál cosa tiene prioridad en mi vida? María le supo dar prioridad a lo espiritual. María le supo dar prioridad a su alma. Su alma se gozaba escuchando a Jesús. Así pasa con un cristiano que ama a Jesús también. No puede vivir sin meditar en su palabra. No puede vivir sin tener un contacto con la Biblia. En oración, en darle a Dios alabanza porque lo ama. Camina con Jesús. Quiere hablar de Jesús. Quiere pensar en Jesús. Quiere saber más de Jesús. Y otros resultados maravillosos que encontramos acá, hermano, de darle lugar a Jesús, lo podemos ver en San Juan capítulo 11. Pero lo vemos en el comportamiento de María. Jesús tuvo que decirle a Marta, Marta, no te he dicho. Quiere decir que ya le había hablado muchas veces. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Pero Marta se le olvidaba porque ella se enfocaba mucho en los sucesos que estaban frente a sus ojos. Y ella no podía contemplar lo que Dios podía hacer a través de esos sucesos. Es que mi hermano no sé que va a resucitar, pero va a ser hasta el día postrero, cuando empiece ya el milenio. Y Jesús le dijo, Marta, yo soy la resurrección. Y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le hace la pregunta, ¿crees esto? Jesús todavía estaba tratando con Marta. Le dijo, sí, señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole, en secreto, el Maestro está aquí y te llama. María no lo sabía, no sabía que Jesús había llegado. Pero Marta se fue y le dio la noticia. Cuando dice, te llama, no vemos aquí que en verdad Jesús la está llamando, pero es posible que sí. Jesús preguntó por María. ¿Creen ustedes que Dios podría preguntar por nosotros? ¿Cuándo realmente no nos ve delante de su presencia? ¿Qué fue o cuál es la primera pregunta que aparece en la Biblia? En el libro de Génesis. ¿Cuál es la primera pregunta? Adán, ¿dónde estás? Jesús, Dios buscando al hombre. Vino María y recibió la noticia de que el Maestro estaba allí. Ahora, vea el versículo 29. Ella cuando lo oyó, o sea, oyó la noticia, se levantó deprisa y vino a él. ¿Qué dedicación? Apenas oyó que Jesús estaba allí, se levantó deprisa para ir hacia Jesús, pero no con la misma intención que Marta. Lo primero que Marta hizo con Jesús fue reclamarle. Reclamarle. Si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Pero veamos la reacción de María. El versículo 30 dice, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. ¿Para qué Marta tuvo que salir de su casa, tuvo que salir de la aldea para todavía ir allá a encontrar a Jesús? no para darle una bonita bienvenida, sino para reclamarle. Quizás le dijo, ya has venido tarde, Jesús. Yo estoy muy sentida contigo, porque no estuviste en el momento en que te mandamos a llamar. Estás viniendo el cuarto día y mi hermano ya está muerto. Este problema, Jesús, ya no se puede resolver. Pude haberle dicho bien en la jada, mejor vete a predicar a otros lados, porque aquí ya no hay cabida debido a que ya mi hermano está muerto. Ya tiene varios días allí. entonces María no tuvo ese comportamiento. María se fue donde estaba Jesús también. Pero oiga, ve lo que pasa. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido la siguieron diciendo va al sepulcro a llorar allí. Tal parece que María tenía un carácter así muy sensitivo. Ella estaba llorando y llorando y los judíos la estaban consolando. Ella se levanta por esa razón que Marta se lo dijo en secreto. El maestro está aquí. le pudo haber dicho en secreto porque había muchos judíos que no querían a Jesús. Y ella sabía muy bien el problema que había entre Jesús y los judíos. Por esa razón se lo dijo en secreto. Y otro punto era porque María estaba en un momento de dolor y se levanta deprisa. entonces los judíos tratan de interpretar esa acción y dicen es que va allá a ver o va al sepulcro. pero note bien que Cristo pregunta ¿dónde le pusiste? ¿dónde le pusiste? Y lo llevan y dice la Biblia que Jesús lloró ven y ve entonces los judíos al ver a Jesús llorando dicen mirad como lo amaba y algunos de ellos le dijeron no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima dijo Jesús quitar la piedra Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor lléve ya porque es de cuatro días Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios entonces quitaron la piedra y Jesús llama a Lázaro le dice Lázaro ven fuera y sale y lo desatan y lo dejan ir este milagro conmovió al pueblo entero que muchos entonces empezaron a creer en Jesús pero sucede algo acá que Jesús está allí en seis días antes de la Pascua en el capítulo 12 de San Juan vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro el que había estado muerto a quien había resucitado los muertos y le hicieron allí una cena dice que Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro algo muy caro algo muy valioso de mucho precio y ungió los pies de Jesús y la casa se llenó del olor del perfume era algo bastante caro algo que María lo tenía guardado para una ocasión especial y fue para Jesús en Mateo encontramos nosotros en el capítulo 26 que María le unge sus cabellos o sea la cabeza y acá ella o sea le unge los pies y acá le le unge sus cabellos pero oye bien en otra palabra ella como que derramó todo el perfume en Jesucristo de tal manera que ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume no tuvo ningún escrúpulo ella inmediatamente echó el perfume sobre Jesús y empezó a enjugarlos con su cabello eso quiere decir que tenía el cabello largo de alguna manera y un punto importante acá es que la manera en que se sentaban a la mesa los judíos no era la manera en que nosotros nos sentamos nosotros tomamos la silla y estamos sentados allí este muchas veces hasta con los pies colgando verdad todo depende pero ellos no ustedes han visto quizá algunas fotografías de esas mesas al estilo al estilo chino verdad que son mesas muy bajitas y ahí ponen la comida y se sientan se apoyan en el piso directamente ahí se sientan pero están sentados de otra manera que los pies quedan a un lado a un lado entonces María se acercó a Jesús de esa manera sus pies estaban tirados a un lado porque no estaba sentado en una silla sino en el piso y esto le facilitó a ella secar sus pies con su con sus cabellos porque porque había derramado un perfume hay otra mujer que no es María es alguien más que hizo lo mismo pero también derramó muchas lágrimas y le y enjugó los pies de Jesús con sus cabellos y esto hermano es algo que encontramos de una mujer pecadora tal parece que era una costumbre de las mujeres agradecidas quiere decir que aquí había un agradecimiento pero la diferencia acá es que María estaba preparando el cuerpo de Jesús para su sepultura pero en los dos casos hay alguien que se está quejando siempre cuando alguien está agradecido y le da Dios una ofrenda siempre va a haber alguien que critique ¿me ha pasado esto a usted? que cuando se quiere entregar a Dios que cuando quiere hacer algo para Dios que cuando dice hoy sí voy a hacer esto para Dios se mete alguien en el camino a decirle lo que estás haciendo no sirve hombre déjalo que lo haga alguien más entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y dijo uno de sus discípulos mire quien fue el versículo 4 del capítulo 12 de San Juan fue Judas Iscariote hijo de Simón el que le había de entregar ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿por qué no se vendió este perfume? los pobres necesitan esto eso es lo que ahora dice la gente ¿verdad? usted le da algo a Dios dice no, no los pobres eso es para los pobres los pobres y los pobres y los pobres y los pobres pero siempre hay una maldad allí que está obligando a esta gente a hablar de esa manera Judas ¿cree usted hermana que estaba hablando por amor a los pobres en verdad? hermano ¿usted cree que Judas amaba a los pobres? si no amaba ni a Jesús y Jesús no tenía donde recostar su cabeza Jesús no cargaba dinero él era pobre y lo vamos a ver más adelante acá Judas Iscariote dijo ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? pero el versículo 6 lo interpreta ¿por qué dijo esto? dígame usted ¿por qué dijo esto? dijo esto porque no se no porque se cuidara de los pobres sino porque era ¿qué? un ayudador un compasivo ¿qué era entonces? era un ladrón y quería mostrar como misericordia ¡ay! que los pobres hombres no él quería el dinero ¿por qué? porque teniendo la bolsa y él quería juntar quizá las 30 piezas de plata porque su propósito era vender a Jesús dijo esto porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella era tanto así que una vez le cobraron a Jesús el impuesto del templo y ni Pedro ni Jesús tenían dinero para pagar el impuesto del templo pero como Jesús es Dios él podía tomar dinero como en la forma que él quisiera en la forma honesta por supuesto como un hombre recto y qué le dijo a Pedro Pedro vete al mar agarra el anzuelo y el primer pez que agarres abre la boca y ahí vas a encontrar un estatero y entonces pagas el impuesto por ti y por mí soluciona el problema ni más ni menos lo que se tenía que dar el pez de alguna manera se lo tragó en algún sitio porque Jesús sabía que ese pez era su cartera y dijo Pedro ve y saca ese estatero de allí y paga los impuestos ahora note bien Jesús se dio cuenta se dio cuenta ahora yo le hago una pregunta a usted mi hermana qué era lo que esta mujer estaba haciendo con Jesús acá ciertamente sabemos que le estaba preparando su cuerpo para su sepultura pero había algo más allá todavía qué era lo que ella le estaba ofreciendo Jesús dígalo lo mismo a lo que usted vino a ofrecerle a Jesús en esta noche qué le vino a Jesús le vino a ofrecer a Jesús en esta noche adoración esta mujer estaba adorando a Jesús ella estaba agradecida le había enseñado la palabra Jesús se hizo amigo de ella de su hermana y de su hermano Jesús la visitó a su casa Jesús levantó a su hermano de la tumba cuatro días tenía de estar en la tumba lo levantó Jesús era compasivo con ella esta mujer estaba muy agradecida esta mujer estaba adorando a Jesús y vino y lo ungió le trajo algo muy caro le trajo algo apropiado apropiado a lo que iba a pasar con él Jesús iba a morir y usualmente al tercer día iban y certificaban los judíos certificaban al que estaba sepultado porque ellos pensaban que no podían saber si estaba en coma o quizás estaba vivo y al tercer día ellos lo certificaban muerto pero bien muerto y alguien tenía que abrir el sepulcro y las mujeres llegaban los familiares y ungían el cadáver con perfumes con aceites y en una costumbre que había pero vemos aquí que Jesús aprovechó esto para decirle que esta a Judas que esta mujer había ungido su cuerpo preparando para la sepultura era algo con anterioridad no porque su cuerpo estuviese muerto no fue en el sepulcro donde lo ungió sino en su propia casa allí lo ungió con algo que ella tenía guardado que tanto tiempo se llevó para ahorrar y comprar ese perfume fue algo muy carísimo pero ella no le importó nada de eso no le importó el dinero no dijo esto lo voy a vender y voy a tener mucho dinero nada de eso ella ahorró dinero para comprar eso se limitó en muchos de sus gustos quizá ella tenía un propósito y Dios se lo permitió ahora ella está adorando a Jesús adorando porque él echó el perfume en 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 sus pies porque ella estaba muy acostumbrada a estar a los pies de Jesús por eso le eché el perfume también allí y Jesús no le rechazó nada cuando usted mi hermana hace algo para Dios donde Dios va a llevar la honra y la gloria Dios no se lo va a rechazar no importa que lo que haga sea ridículo para los demás no importa que lo que haga sea criticado por los demás no importa que lo que haga no tenga valor para los demás pero si tiene valor para Dios 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 lo va a aceptar y usted va a ser bendecida en el nombre de Jesucristo ahora dice acá que Jesús le dijo déjala déjala no le estorbes para el día de mi sepultura ha guardado esto para el día de mi sepultura ha guardado esto porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros más a mí no siempre me tendréis estaba pensando Judas en esto no él se quería deshacer de Jesús él no quería nada con Jesús en verdad era el hijo de perdición en esta ocasión Jesús lo llamó diablo cuando estaba con sus discípulos les dijo les dijo y yo les digo a ustedes que uno entre vosotros es diablo no dijo es el diablo es diablo tiene la palabra diabolos uno que se opone es lo que dice el diablo diabolos opositor satanás quiere decir engañador así que diabolos es un opositor uno que está contra la corriente siempre uno de vosotros es diablo entonces Judas la tuvo que haber dejado quieta porque Jesucristo la defiende y esto es muy importante hermano porque la casa se llenó del olor del perfume como podemos nosotros interpretar esto dice la biblia que nosotros dice pablo somos olor grato para dios olor grato para dios que nuestro cuerpo es un vaso nada más un vaso de barro que contiene el espíritu santo y este espíritu santo produce olor grato quiere decir que donde quiera que estemos vamos a producir un olor grato maría lo produjo en su propia casa nosotros también podemos producir un olor grato en nuestra propia casa cuando usted está cantando cuando usted está orando cuando usted está alabando a dios cuando usted está estimando a sus seres queridos cuando usted está dando prioridad a dios en su casa se produce un olor grato de tal manera que no hay quien pueda perturbar no hay quien pueda detener el olor de ese perfume esa fragancia y esto es muy importante mis hermanos que nosotros lo consideremos porque quien se iba a imaginar la manera en que María iba a adorar a Jesús llevando perfume y derramándolo sobre su cuerpo y luego enjugar todo su perfume con su cabello quien se iba a imaginar esto ella no estaba haciendo algo ordenado por la ley de Moisés ni nadie la había enviado a ella a hacer tal cosa eso salió de su corazón eso fue un propósito propio de ella misma fue algo que ella sintió en su corazón hacerlo a eso yo le amo agradecimiento cuando usted está agradecida cuando usted está agradecido con Dios usted hace cosas que quizá nadie más lo puede hacer pero usted muestra su agradecimiento usted puede quizá darle siete vueltas a esta cuadra de agradecimiento con su mano levantada bueno y este loco que está haciendo ahí caminando ahí con la mano levantada pero no usted está dando gracias a Dios yo voy a caminar ocho millas de agradecimiento alabando a Dios otro dirá no yo voy a estar en ayuno y oración por tres semanas porque Dios me ha bendecido le voy a dar ese perfume a Dios yo voy a dedicar a esto a esto o sea pueden haber muchas cositas que su corazón le dicte para mostrarle a Dios su agradecimiento y no hay otra manera más que hacerlo en el espíritu por lo tanto hermana amada Dios te ha dado a ti un perfume que lo tienes en tus manos ese perfume es capaz de darle fragancia a tu casa a tu matrimonio a tus hijos maría no escondió ese perfume maría aprovechó la oportunidad porque ese era el propósito de derramar ese perfume en Jesús porque eso era lo que ella quería el olor inundó la casa pero no porque ella tiró el perfume en cualquier otro sitio hizo cualquier otra cosa sino que ese olor de ese perfume estaba viniendo del mismo Jesús porque él había recibido ese ungimiento con ese perfume dando a entender hermano que todos en la casa fueron participantes de este olor grato hubiera sido no hubiera sido lo mismo había algo misterioso ahí porque no había sido lo mismo si ella se hubiera echado el perfume o alguien más y la casa se inunda no tenía ningún propósito en sí pero ella echando el perfume sobre Jesús y el perfume viniendo de Jesús algo tenía que suceder cuando usted en su casa le da a Cristo la honra y la gloria y lo reconoce como el Señor de su casa lo reconoce como su Salvador ese perfume de alabanza que usted está poniendo sobre su maestro inunda a los demás y es ahí donde el enemigo no tiene cabida ahí es donde se dice que hay poder en alabanza ¿lo ha experimentado usted? que en momentos de lucha y de pruebas quizás está nervioso o nerviosa usted alaba a Dios y alaba a Dios y alaba a Dios y entonces el Espíritu Santo se mueve en su vida y le da fortaleza le da sabiduría le da vigor y se siente libre no hay cosa más hermosa que sentirnos libres para darle a Dios alabanza de agradecimiento y eso es lo que usted y yo hemos venido en esta noche acá hemos venido a inundar este lugar de olor grato su alabanza es el perfume que ha traído para Cristo en esta noche su adoración es el perfume que usted ha traído para Dios en esta linda noche y Dios lo recibe y cuando Dios lo recibe entonces él proyecta a su familia ese olor grato sus hijos son bendecidos su cónyuge es bendecido Dios bendice su casa Dios rompe cadenas desata toda ligadura eso no lo entiende el pecador eso solamente lo entendemos nosotros los locos nosotros que descubrimos los misterios escondidos de cómo es que Dios trabaja porque nos podemos meter en un mundo espiritual y ver cosas que nadie más puede ver sentir cosas hermosas divinas que nadie más puede sentir y cuando alguien está en esa esfera se va todo temor se va toda angustia a María que le importó que Judas gritara que le importó que los discípulos gritaran como lo presenta Mateo que a ella no le importó nada aquí no se dice que María está protestando por eso María no necesitaba hablar ella lo que quiso fue derramar su perfume sobre Jesús y termino con esto el perfume que María derramó sobre Jesús la acercó más a Jesús hizo que tuviese que tuviera contacto con el cuerpo de Jesús no sucedió ningún milagro físico ni nada pero si sucedió un milagro espiritual María adoró a Jesús tocando sus pies enjugando con sus cabellos sus pies María estaba en contacto con Jesús Jesús se lo permitió debido al perfume nadie nadie podía decir nada porque ella llevaba un perfume que derramó sobre Jesús hermano amado solamente así podemos nosotros acercarnos a Dios trayéndole a él sacrificio de alabanza sacrificio de alabanza de agradecimiento y decirle Señor gracias 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 porque hasta el día de hoy me has bendecido tengo problemas pero me siento bendecida dice la hermana el enemigo me está atacando pero me siento bendecida no hay nada que temer mi vida es una vida victoriosa delante de la presencia del Señor ponte de pie en esta hora y vamos a darle gracias a Dios porque él nos ha dado también